Grabando. Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien y vamos a empezar Nexus Scarlet, bueno, Scarlet Nexus, Nexus Carlata, en Spanish, Scarlet Nexus, ¿sabes qué tal? Bueno, a ver qué tal no, se jugó a la demo y me gustó, a ver qué tal está el juego, ¿no? Final Que he leído opiniones que están muy bien la historia y tal, a ver qué tal Vamos allá, este juego, tened presente, si no me equivoco, lo desarrollan los mismos que Code of Bane Que es un juego que a nivel jugable es muy distinto a Code of Bane, no tiene nada que ver Visualmente se nota un montón, que al menos parece, ¿no? De los mismos creadores Pero que no tiene nada que ver, la jugabilidad es radicalmente distinta a Code of Bane El cual, por cierto, me gustó y me lo pasé Menú, vale Español, aceptar, perfecto Me hace gracia que todo esto te lo den cuando compras el juego, cuando esto debería de... Como mucho de salirte cuando lo vas a comprar, ¿no? Ajusta el vídeo hasta que se vean las imágenes de la izquierda Ah, hasta que se vean Hasta que se vean ambas Así se vean ambas, ok Aquí en medio, ¿no? Supongo Votes en japonés Como tiene que ser Ya que no está en español, en japonés Opciones Subtítulos automáticos Animación de colisión cerebral Vale, de momento vamos a dejarlo en larga, ¿vale? Vale, volumen Sensibilidad de la cámara, voy a ponerlo en 5, ¿vale? Y esto... Creo que voy a bajarlo Porque creo que está alto ¿Vale? Vale Y ya me decís si está alto o bajo, ¿vale? ¿Qué más? Ajuste de tal cámara Vibración, sí Fija automático, sí Siguiente de la cámara, no Desenfoque y movimiento, no Mostrar de enemigos, sí Mostrar mi mapa, sí Rata, no Tamaño de mi mapa, ok Ok Brillo de altar ¿Quieres cambiar los ajustes? Sí Controllers me da igual Esto, ok Vale, creo que ya está Yo creo que Lo que dudo ahora mismo es Lo del fijado automático Ya veremos cómo funciona en el gameplay, ¿vale? Goes Nueva partida A ver Podemos elegir entre chico y chica, ¿vale? Pesaje masculino o el femenino Yo creo que voy a elegir el masculino, ¿vale? Me mola más el diseño de... Me gustan los dos Los diseños me gustan ambos Pero voy a elegir el del chico Miembro de una honorable familia Descendiente del padre fundador Un joven alegre y optimista Con un corazón de oro Después de que una mujer de la EFS A lo salvase de pequeño Decidió enlistarse como voluntario Para ayudarle a los demás Es experto en combates cuerpo a cuerpo Y combina ataques rápidos Con la katana Y habilidades de psicoquinesis Yuito Sumeragi Ojo con esto, ¿eh? Porque es que hay un montón de nombres Y el tema que tengo yo Con los juegos japoneses Generalmente es que hay tantos nombres Que... Me cuesta Enterarme de qué encojones es cada cual Me pasa lo mismo en los animes Goes Moroes Me gustan los diseños, tío Me gustan los diseños de los personajes Lo dije antes de que sería la demo Y ajo y todo Y después en la demo Opino lo mismo Me gusta El diseño de los Me gusta mucho Esta es la que nos Esta es la que nos Nos salva La otra protagonista Es la que nos salva Y la que hace que nos alistemos A la A esto, ¿no? La demo no es esto, ¿vale? La demo no empieza igual, ¿eh? Haré capturas, ¿eh? Haré capturas Que me traes tan... Vale, este... Este piensa de ser un amigo nuestro, ¿vale? Un amiguete Vale, ¿esto qué es lo que hace? Porque esto se ve de puta madre, ¿eh? Se ve a 4K Se ve que te cagas O sea, definible Esto lo que me necesita es usar S.A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S руб. Tutorial 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 Ok Desplárate con la seta izquierda Cámara con la seta de derecha ¿Será tu tira en curso? Sí Vale La asaltar, ok Como viene siendo habitual La B, el esquivar O el dash, esto Ok ¿Para que me la ajustes? Ok Vale Mira, otro, se ha aparecido otro tema Ah, vale, ok Voy a intentar enterarme de la historia Sí, del caliente Vale, esto es Estamos pensándolo nosotros Está pensando en el protagonista ¿Sprint tiene esto? Vale, la B Después de hacer el dash Después de... O sea, no hace falta ni mantener Simplemente le das una vez a la B Y... Batillo derecho Hacemos el ataque psicoquinético este Psíquico Fija el objetivo con la seta derecha Lo típico, ¿no? Nos acercamos Vale Vale, ya marcamos Y es para derrotarlos Vale, esto es Esto me gustó en la demo, la verdad Esto me gustó El sistema automatizado que tiene para... Me moló Creo que esto es la demo Creo que esto justo es la demo Bueno, la secuencia inicial no sale en la demo Pero esto creo que es Ejito lucha con su poder Sido de psicoquinesis Y con su katana El alcance de la katana es limitado ¿Ok? Arrizar ataques con la X Se rellenará un poco de la barra de psicoquinesis Psicoquinesis es la barra lila que veis abajo Encima de la vida, ¿vale? El uso de armas y psicoquinesis es útil para eliminar enemigos Y si golpeas con ataque con arma a un enemigo Que no esté seleccionado Se fijará automáticamente Vale O sea, si pegamos automáticamente Si pegamos automáticamente se trajetea Puedes modificar esto en ajustes Ok Entonces ahora mismo Si no selecciono a nadie Y me acerco y le doy a la X Automáticamente se... Vale Vale Eh, fija un enemigo Para cambiar de objetivo es pulsar RB Esto no me convence Esto no me convence ¿Sabéis por qué? Esto creo... Porque ya fijas en un objetivo Ya fijas en un objetivo Si quieres cambiar Debería de ser mover la izquierda Como suele ser O sea, que tengas que pulsar dos botones Para cambiar de objetivo No me convence eso Y oye, porque no se muere Ah, vale Y a más X, ¿eh? Vale, ahí Vale, vale Vale, vale, vale Fallo mío, fallo mío, fallo mío Oye 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 Bien Bien Ok Ok, ok, ok Pulsa ahí al moverte para realizar un ataque giratorio móvil Arrollador en la zona amplia La obra de psicokinesis se llena bastante De modo que Encadenar combos de ayudar a luchar sin que se vacíe Solo puede luchar una vez por combo Vale Pero es posible aumentar este límite aprendiendo otras habilidades Ok Ejecuto un ataque psicokinesis mantiendo la RT Seguido de un ataque con X Vale Con X para realizar un ataque adicional rápido Ok Vale, creo que entiendo Vale Vale Creo que lo entiendo Vale Vale Al resistar un ataque de X con X o Y Si mantienes RT para realizar un ataque de psicokinesis Llevarás a cabo un poderoso ataque adicional de psicokinesis Vale Esto consume mucha barra de psicokinesis Pero puedes resalecerla con ataques X o Y Para así realizar ataques combinados durante más tiempo Vale, sí Esto Eso me gustó Bien Me gusta, me gusta Tienes que acertar control, ¿eh? Si mantienes el ataque adicional rápido Al ataque adicional de psicokinesis Se aumenta el número de veces que los puede usar de forma consecutiva Encambiar un ataque adicional rápido Un ataque adicional de psicokinesis Y otro ataque adicional rápido Seguidos te permite causar un enorme daño Vale O sea, entiendo que es en la rama de talentos Que vamos a activar más adelante, ¿no? En la rama de talentos que aún no tenemos Vale, aún no tenemos la rama de talentos, ¿no? Vale, 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 vale Y aún hay un falta de chicha, ¿eh? Un falta de chicha al... ¿Puedes volver a... ¿Sí? ¿O qué? Eso es para ver otra vez todo el tutorial de lo que hemos visto Vale 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 Creo... No... La demo no era exactamente así La demo no era esto El mismo oficial de la FSA Me gustan los diseños, tío De verdad No me canso de decirlo Me gustan los diseños Me gustan las expresiones de las caras Pero sí, el juego Una cosa que no me gusta de la demo Y que se va a mantener Es la calidad de las ciudades A las ciudades Les falta calidad Les falta algo Les falta algo Son cutronas Son un poco cutres Los hora 쏟os Fluidos ¿Qué salió? でしょう Nagy ¿Yósiorno ¿Estas bien? ¿Es que manera tuya? advertisers Y... Est ética ¿Es la expert Berlin? Yo decía que un saludo Personas Si Algummi Huboffff El código Cuando el cable se conectaba con sus cables, era un problema. ¡Ah! ¡Esto es un problema! Pero, pasara y me acostumbré a tiempo de ser acostumbrada. ¡Eso es muy fácil! Pero, eso es una de las veces que un percambio. Hehehehe. ¡Eso es una de las fias que nos parece! ¡Eso es el pensamiento de las cuchas de la naga! ¡Sé que no puedo creerlo! Sí... Si... No... No... ¿Qué es eso, Yui? ¿No te respondes? No, yo también estoy feliz. ¿Habías que? Cuando yo era niño, me ayudé a la gente de la guerra de la guerra. Por eso también me pensé que yo también me gustaría ser como ese. Pero... ¿Pero? ¿Qué es eso? Oh, ¿no? Así es, ¿verdad? Me he quedado muy preocupado. Primero, voy a tener que ser un enemigo, ¿verdad? Nagi, gracias. Gracias por estar muy agradecido, Yuito. Entonces, ¿verdad? 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 Ah, jajaja. Bueno, eso no es nada. Ahora, Sumeragi Ryo está colaborando con Bucky ahora mismo. ¿Ah? Sumeragi Ryo es una casa de la casa de Yuito, ¿verdad? Tienes que ser un compañero de negocio, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que estoy haciendo eso. Eso es lo que tenemos que decidir. Pero... Vale, el padre no quería que entrásemos a la... a la FSA. Jajaja. ¡Aquí es político! ¡Lor, qué currado, tío! ¡Está traducido en las imágenes! Los putos textos de... Se acaba mañana formando el parte oficial de la FSA. Bien hecho, te esfuerzo a todos sus frutos. ¡Qué currado, tío! Están traducidos los textos de las... de las secuencias, tío. ¡Qué currado eso! No, no lo sé si lo haces, ¿verdad? Si, mi hermano es el el... ... de la FSA. No te puedes decir que Bucky no te lo hará. No te lo hará. Es verdad, ¿vale? Así que si, si, con un equipo de Unido, se trata de un equipo de Unido de la FSA... ... con un equipo de Unido de la FSA. ¡Tengo que, sé que! Yo también te invito a un equipo de Unido de la FSA. Y te lo hará. Como te haré. ¡Aquí-te lo haré! Vale, nosotros que somos Somos los ligones, ¿no? Recibirás mensajes de diversos personajes según avances en la historia Puedes consultaros en la pantalla de biblioteca Cuando está tal También podéis abrir directamente la pantalla de mensajería Para aterrizar RB más arriba El minimapa se muestra en la esquina Ok Abre el total Aquí podrás ver más información sobre tu ubicación Actual en el minimapa El próximo objetivo se muestra en la parte superior Del mapa de ubicación Úsalo si te pierdes RB y arriba Vale, estos son mensajes Este es el mensaje de nuestro papa Somos voluntarios así que tenemos mucho trabajo por delante Pero estoy deseando servir juntos como miembros de la Hostia puta, eso que cojones es ¿Cómo se dice, tío? 567 A Clase de la FSA Vale Sí que te gusta Baki ¿Qué cojones es Baki? La chica, ¿no? O Baki es el chico Espérate, Baki es el amigo Ah, no ¿Quién es Baki? Siento su habilidad en mi ADN No sabía que la luz roja se llama neón Me encanta el neón que se ve desde aquí Es precioso Ok Son diálogos que son Eres cabete Así que te reclutaron, ¿no? Lo hiciste voluntariamente Y aún así lograste entrar Impresionante Yo no puedo Ya no tengo ningún poder Que me permita Presentarme a voluntarios Especialmente al máximo por mí ¿Habrá cosas? ¿A lo largo del escenario? Aquí no puedo atacar Ah, esto sí Consejo Hay ubicaciones en las que puedes obtener objetos Objetos de rato O algún tipo Que hay Algún tipo de objeto Ok Vale, mapa Puedo abrir Vale, mapa está aquí Vale ¿Lo vemos entero? Jalea ligera Jalea ligera Estoy buscando un postre ¿Eh? Un postre de visión De la comandante Kiyoka Pero solo Hay de Arashi Ok Jalea ligera Esto supongo que después servirá Para mejorar Los perso... Mejorar objetos O hacer objetos 100 de algo 100 de dinero No sé aquí cómo se llama el dinero La animación del Dash Podría estar mejor hecha O sea O sea La animación de De que deja De que sale del Dash Y vuelve a la animación normal ¿Sabéis? O sea El Dash está bien Pero ¿Cómo vuelve a A la animación de De normal? ¡Bien! Lo siento ¿Vale? Puedes comprar prácticamente De todo en la Psicorred Y hacer que te lo envíen Por dron Pero es mejor Ver en persona Lo que compras Para alimentar A tus hijos Cuanto me alegra De haber nacido En subo Vale No podemos entrar A un sitio Voy a mirar ¿Vale? Todo esto Perfecto Podemos tirarnos Básicamente estoy mirando Para coger los objetos Que haya Aquí no hay nada Vamos para abajo ¿Sabéis? Vamos hasta abajo Y ahora No hay nada Vaya Mi gozo en un pozo Mi gozo en un pozo Bueno Pues vamos Para el otro lado Vale Todo esto es prólogo ¿Eh? Vaya En el fondo No veo nada Nada verde Así que tampoco No voy a ir para allá Tentamente Estamos Vale Si esto Si vamos a explorarlo Aquí tiene que haber Algo Un par de cosas Mínimo Ah No puedo Te das cuenta De que Sue Es una metrópolis Gracias a la socorrer Sería También Sería Seiran Perdón Seiran también Es una ciudad Bastante grande Pero parece Un pueblo Comparado con Sue Campo de fuerza Mejora de poder Lo veis La ciudad Es como muy No sé Se siente Al menos A mi Lo que me da No sé Me veo un poco Cutrona Puedes guardar De forma manual Si hablas Con el registrador Que viste De amarillo Ok El juego también Se guarda automáticamente En intervalos Ok Tienes una tienda A ver Que tienes Por si acaso Tenemos Podrás comprar Y vender objetos De combate Equipo En las tiendas Los objetos Añadidos Con los complementos Se marcarán Los objetos Añadidos Con los complementos Se marcarán Con un asterisco No sé exactamente Qué es eso Los objetos Añadidos Con los complementos Vale Vale Esto es lo que Podemos comprar Complementos Mejora defensiva Bastante barato Aumenta muy poco La defensa Complemento Tenemos ¿Cuánto dinero tenemos? Fondos 550 Wow Mejora la salud De forma permanente Aumenta muy poco La salud del usuario Atuendos Complementos Armas Es la que tenemos Recupera 70% De la vida Vale La jalea ligera Son las pociones Perdón Vale Compramos una Compramos una mejora de salud Así ya de paso Voy a comprarla Cambiar equipo No Quiero cambiarlo yo Salimos Pues Sí No Select No es Start Equipo Grupo Ok Equipo Complementos Complementos Aquí están Ah Podemos hacer solo uno ahora mismo Y podemos O mejorar la vida De la que acabamos de comprar Mejorar El daño En 12 O la defensa Ah bueno Pues entonces voy a ponerle el daño Porque el de abajo Aún no podemos Objeto Esto es para usarlos Directamente aquí en el Ok Y en el grupo Vale Confirmar Aquí vemos las misiones Que tenemos Estamos en el prólogo En la biblioteca Vale Soy aire y sombra Lea el mensaje cerebral Con atención Para conocer los detalles Goes Ahora tumba sumeragi Que es tumba sumeragi Es la tumba de nuestros Es el templo de nuestros El templo de nuestra familia Vale Es Es El templo familiar De la biblioteca lo siento tío pero se nota que LOL tu padre y el presidente y tu hermano y el jefe de la FSA LOL LOL vale vale entonces somos importantes tío nuestra familia es importante de cojones 2000 años 2000 años esa máscara se le desvió la cara cuando lo de la fuente de extinción 2000 años joder entonces eres una mamá de mía eres y tanto que pertenece a él hijo puta pues bueno bien vamos a ir bien vamos a ver 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 baki es la chica es que no se quien es has obtenido yavirio de baki tendrás la opción de contestar algunos mensajes y contestas con A puedes que también recibas una respuesta algunos mensajes tendrán un tiempo limitado de respuesta entonces vamos a intentar hacerlos todos vale el rey para arriba el SAS es una pasada que si que cojones es el SAS tío aunque el vínculo sea imaginario podemos conectar nuestros cerebros para compartir poderes a ver que lo pienso que significa SAS lo sabía pero se me ha olvidado sistema alucinante super guay o algo así sistema armamentístico simulático ah si nagi recuerda aplicar la capa de protección a tus pensamientos si no lo haces tu enlace podrá escuchar tu enlace podrá escuchar todo lo que te pase por la cabeza por ejemplo si piensas en chicas guapas o algo por el estilo o sea tu enlace entiendo que puedes enlazar tu mente el SAS puedes enlazarlo a personas que pero que mal ya no se si me gusta tanto el sistema este puede que no sea tan guay como pensaba tendré que andarme con ojo guarda tus recuerdos yo registro de la actividad de vuestro pelotón el cometido de los registradores es sagrado observamos la misión en tropas de las tropas en primera línea y registramos la tanal solo tienes que mirarme a los ojos y yo leeré la información relevante de tu cerebro de tu cerebro mi poder encaja perfectamente con tu labor además la maravillosa motocicleta moto motocicleta motocicleta en la que voy y vengo puede entrar en la tienda motocicleta si no es rata los registradores debemos ser imparciales no se nos permite hablar libremente con nuestros objetivos haz como si no existiera a menos que necesites registrar algo seré tu sombra allá donde vayas vale vale ok hay que estar atento y entrar cada X tiempo con RB y para arriba que no se nos olvide ah por acercarme sin más por acercarme me lo han dado por acercarme no hay doble salto al menos de momento no hay doble salto no aporta nada parece hablar con 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 los NPCs no parece que aporte nada arriba hay algo la familia Sumeragi la familia Sumeragi estoy intentando estoy repitiendo nombres para para acordarme y todo para que se me quede en mi cerebro vale tenemos que ir a la izquierda vale estamos en el prólogo cuidado oh ataque el juego gana se ve mucho mejor que en los trailers esta es la parte del trailer de hecho esta es la parte del trailer un aviso de traslado que son miembros nuestros miembros de la FSA vale vale estas son como una división no un equipo Karen Travis Septentrion comandante de la segunda o sea que FUKUBI SPRING los nombres se me olvidan Karen Trave y FUKUBI SPRING Karen Lentai FUKUBI SPRING FUKUBI SPRING TENKAI MINKAN CHIN SHIRTER es asombroso alucinante su goya es más bien esa ala valdea como expresión pero es más bien alucinante tengo que irme yo quiero luchar quiero luchar encefalofagia 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 Karen Traverse es un montón pero ¿que es un montón que le damos a la que le damos a la total que es que se que se que que lástima que no está hecha una escena estas secuencias están hechas para abaratar costes, esto es mucho más barato imágenes estáticas y ya está son más baratas, es una pena es una pena no, no , si me explica el otro no te preocupes es lo mejor yo voy voy, Nagi envió un AP no... no es tu maravilloso si lo has ido Nagi... vayas nomä mit realmente no me quiere ir Nagi... tu eres increíble Va a morir el compañero Nuestro amigo va a morir Cuando me cagas con un amigo Si muestran el registro de combate La parte derecha La experiencia queda Podemos mover la cámara El menudo de objetos Lo podemos cambiar con la cruceta Y a usarlo es para abajo Finta perfecta Acabo de hacerla sin querer Si escribas un ataque enemigo en un momento justo Realizarás una finta perfecta Serás invulnerable temporalmente Lo que te otorgará la ventaja en el combate Aprender ciertas habilidades te permitirá recuperar la barra de psicoquinesis Al realizar una finta perfecta O enlazarla con un ataque fuminante No hay que hacerla No hay que hacerla ¡La batalla! No hay que hacerla ¡Ah! 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 ¿Enemigos? ¿Falta alguno? Ah, vale, tengo que avanzar Va a parecer uno gordo El amigo El amigo Se lo ha comido ¿Dónde está? El compañero, tío No Vale, esta es la Sonderé, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba, coño? ¿Cómo nos ha llamado? ¿Cómo se llama? Tenemos el mismo objetivo, matar a los malos, tío Tonto, eres tonto ¿Y el compañero? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el compañero? ¿Nadie se preocupa por el compañero? ¿Cómo se llama? ¿Nadie? ¿Nadie se preocupa por el compañero? ¿Dónde cojones está el compañero? Vaya por Dios ¿Quieres esquivar? Ah, la cabra esta montesa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ala, cállate, anda Nuestro amigo, ¿no? Me gustan un montón los diseños, tío Están guapísimos Tienen, no sé Tienen personalidad ¿Hermana? ¿Nada? ¿Se va en coña, no? ¿Cadetes? Si es la que nos salvó Si es la que nos salvó No puede ser cadetes, ¿no? Yo soy Nagi Kaman Yo soy Yui y Sumeragi Yo soy Naomi Naomi Randall Naomi Randall Naomi Randall Mi hermana pequeña Ah, vale Entonces es Kasane Esta se llama Kasane Esta es la que está en los posters Esta tía es la que está en los posters Bueno, chiquilla No sé La guay es carlata Scarlet Nexus Scarlet Vale, entonces somos un equipo de cuatro, ¿no? De cuatro cadetes Serial... ¿No? ¿Espera que esto es el perfil? Sí, sí, sí ¿Esto es lo que está haciendo? ¡Daleje de la grabación! A la grabación A la grabación Ah, A la grabación ¿Se puede ver ¿No? ¿Ah? Nagi? ¿Está en las Vegas? ¿Este uno de los? ¿De dónde estáis Vale Se tiene el poder de transportar, ¿no? El cabrón este Luka Travers Vaya, Travers De Traverses De Traversía, ¿no? De viaje Un hombre bastante ide... Luka Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, ¿no? ¿K-Kasane-chan? ¡No es así! Es lo mismo, pero... Es muy difícil, ¿no? ¿Kasane-chan? Típico, ¿no? De los animes. Creo que está censurado. ¿En serio, tú crees? ¿Tú crees que está censurado? ¿Tú lo crees? Los altos se alimentan de cerebros humanos, como los zombies. Como los zombies se alimentan de las cabezas de los cerebros. ¿Tú crees que está en la cabezas de los cerebros? ¿A quién sabe? ¿Tú crees que está en la cabezas de los cerebros? ¡Habez! ¿Tú crees que está en la cabezas de los cerebros? ¡Nos sonidos! Hay que reducir el riesgo a la mente. Por lo tanto, si no puedes usar el riesgo, o si no puedes usar el riesgo, hay que usar la mano de la gente. Ah... Sí... Perdón... Entonces... Voy a hacer esto. Ah, coño, que era... Era una... Ah, vale, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No se parecen en nada, coño, ni en el... Ni en el color de los ojos, ni siquiera. Rubia... Una rubia, otra con el pelo blanco... Igual es mentira, ¿sabéis? Igual es mentira, ¿sabéis? Igual es mentira y es simplemente para... Gemela, ¿tú eres tonto? ¿Tú eres tonta, tío? O sea, ¿tú eres tonto? ¿Qué gemela, coño? Es más simple que el mecanismo de un chuperte. No dirá eso, eh. No dirá eso, pero bueno, algo similar. Venga, ánimo, que te la tiras. Ánimo. Nivel 2. Cada vez que subas de nivel, obtienes puntos de cere... Puntos cerebrales. Que puedes gastar en la pantalla del mapa cerebral en el menú. A ver. Mensajes que tenemos. Kasane era muy solo oír sus nombres y se sabe que son guapas. Kasane... Era... No sé, no sé quién era. Kasane era la del pelo blanco, ¿verdad? Siempre estás igual, Nagi, pero te equivocas la mirada porque me ha recordado a alguien. A la siga que me salvó de pequeño. Ah, la que te inspiró a listarte en la DSA. Deberías comentárselo a Kasane. A lo mejor tiene alguna idea y todo. Yo pienso... Igual... Igual es ella, pero están aquí... Están para infiltrarse o algo así entre los... ¿Sabéis? Entre los cadetes. Es que nunca me alegro de que mi visión esté censurada. Uh, ojo, 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 ojo. Ojo, que va a ser mentira o algo así. O sea, tienen poder sobre lo que vemos. O algo... Y cosas así. Como mismo de la DSA, tarde o temprano tendrás que ver cadáveres. Pero lo principal es protegerte de las cosas que no necesitas ver. Cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. Cuidado con eso, eh. Esto no puede ser cierto. Un aviso de nivel cero tiene que tener algún truco, espabila, director. Cuidado con eso, eh. A ver, vamos a ver lo del mapa cerebral. El mapa cerebral te muestra las salidades que has aprendido y te permite gastar punto. Ok, eso ya lo sabemos. Ok. Ampliación. Apoyo y mejora. Aumenta el daño un 5%. Aumenta el daño de los ataques de psicoquinesis. Aumenta el daño. Aumenta el daño. Vale. Apoyo. Aumenta la capacidad de complementos en la pantalla. Uh, esto está muy bien, eh. Usa B para recuperarte cuando te empu... Hostias, esto también está muy bien. Porque te tienes media hora para levantarte, eh. Voy a pillar esto mismo. Pulse X justo después de una finta perfecta para ejecutar un ataque, ok. Mantén Y para cargar un poder. Y suelta Y para realizar un ataque... Vale, ok. Ok, ok. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, ok. Vámonos. Venga, vamos. O sea, podemos... Deduzco que entonces los carteles que vemos y todo eso, a ser digital, a estar digitalizado estos carteles y todo... Eh... No es real. Muchas cosas de las que vemos no son reales, ¿me entendéis? O sea, nos pueden... Nos pueden... Nos pueden... Pueden controlar lo que vemos. Naomi al habla. Hoy ha sido un día duro. ¿Estáis bien? Ya sabéis lo que dicen. Sin lluvia no haya orcoiris. Seguro que mañana será mucho mejor. Un gran consejo, Naomi. Muchísimas... Esto es el WhatsApp, ¿no? Este es el WhatsApp del grupo, ¿lo veis? Están miembros Naomi, Nagi y Kasane. Y nosotros, ¿no? De la protección de Naomi yo me encargo yo, así que no te preocupes. Estás un poco escuálido. Te recomiendo entrenar más. Ese no es el tema de... Ese no es el tema de Baki. Sin lluvia no hay orcoiris. Un momento, Naomi. ¿Te gusta Baki? Soy demasiado... ¡Ah! Soy superfan. Yuito, ¿tú también? Qué alegría me das. Baki tiene unas ocurrencias buenísimas, ¿a que sí? Detrás de una sonrisa se asoma la felicidad. Además de ser una cucada nos da fuerzas. Me parece algo muy bonito. ¿Me estáis dejando... ¿Me estáis dejando de sujetar velas? A ver si aquí también te gusta Baki. Yuito, no me parece mal. Procuraré recordarlo. Va a ser ella, ¿no? Es ella. Es ella, pero por algún motivo... Por algún motivo está... ¿No? No... Está en nuestro grupo o está... O algo así. Ya veremos. ¡Ah! Un grupo de entrenadores de entrenadores que han llegado. Probablemente... Yuito Sumeragi y Nagi Kaman entrenadores. Seguimos antes de que... He llegado a la guerra de Kaii. ¿Cómo fue la primera guerra? ¿Eh? ¿No hubo miedo? ¿No hubo miedo... No hubo miedo? ¿Oh... Es que... No hubo miedo... Seguimos de la cabeza. Así es. Así que estábamos en un sentido de un entrenamiento. A pesar de que es un entrenador muy bien lo que es un entrenador de Scarlet Guardian. ¡Es increíble! ¿Crees eso? Yui y Smeragi, ¿cómo te denuncias a su hermano? ¿Puedes decirles que te denuncias de esta obra? No, no estoy en contacto, así que me siento. Como tiene que ser, coño Gafas, ¿sabes? Pequeñaja y gafas Ese es listo Este es el listo Buah, esta es waifu total, ¿eh? Kyouka Eden Comandante del pelotón, no sé qué Pechotes El padre, ¿no? Que hubiese sido mejor Que dejásemos matar Que dejásemos morir a la civil ¿No? Hubiese sido mejor Abandonar al civil y ya está Este es el prólogo La mía, el copyright La canción está bien No está mal Pero podría haber puesto Un estilo anin, ¿sabéis? Que fuese como un opening, ¿sabéis? Que fuese como un opening Todo anin, todo anin Y hubiese molado Que hubiese sido mejor animación también Que por cierto Vi ayer un trailer De una nueva serie Que se va a estrenar dentro de poco Que es Chainsaw Man Dios, qué jodida animación Impresionante Vale, aquí estamos peleando Con la de Peo Blanco Vale Pues aquí está, hasta aquí el prólogo Este es el prólogo Está bien Lol, se vuelve al menú Confiar en el futuro Fase 1 Yuto encara su primera lucha Joder, tío De verdad Déjame pasarlo a mí Qué rabia me da Cuando hacen eso En serio Bienvenidos de nuevo A la de Seposote Yo soy Seto Narukami Hoy es el central de vosotros Seto Primero, voy a presentar el camino Deメiría a el mismo ¿Vale a tu propietaria? ¿Qué te ha ofrecer? ¿Qué te ha ofrecer? ¿Qué te ha ofrecer? Taino Taino ¿Qué te ha ofrecer? Es lo que nos ha ofrecer El electroquinesis Taino Pioquinesis Vale, el fuego, controla el fuego Madre, por ahí el aire Mi pereza es la psicoquinesis Mira, este tiene Teocromía, tiene un ojo de cada color A no ser que tenga que ver con su poder ¿Qué es Kagerodon? El genio tardío ¿Cuál es tu poder? Yo soy un adulto, así que estamos en el mismo barco ¿Por qué? ¿Por qué es lo de adulto? No, 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 no Ah, vale Vamos, que somos raya ¡Eh! ¿Cómo como raya? Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Porque son mayores? Dicen que son, o sea, por ser mayores somos raya Y los más mayores tendrán 25 años, ¿sabes? Ver la mente La clarividencia, un placer O sea, ve, ve hacia dónde van, ¿no? Ve el movimiento de los personajes El movimiento de los, lo que va a pasar A ver, ¿no? ¡Oh, no! Me he conocido Pero el movimiento de los que están haciendo os malos Kairos Lufos Todos los han convertido en la historia Dime, no me lo comento Bueno Bien Otra vez Tenemos la propiedad de la fuerza de la sospecha Arribles Ahora Los mejores Hoy Me Nagi Kagerodon Tsugumi Hanabi Yui Yui Vamos . . . . . . . . Yuito, gracias. Hanabi. Me sorprendió. ¿Vas a dos años? No, 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 no. Yuito, gracias. ¿Yuito y Uyito? ¿Hanabi? ¿Hanabi? Me y Uyito son muy conocidos. ¿Hé? Pero cuando estaba en el curso de entrenamiento, no había conocido nunca. Ah, que la reclutaron. ¿Por qué sus actitudes físicas? ¿O por algún tipo de poder que tiene? ¿Por qué esto ha dicho el poder que tiene esta? O no me he enterado, o no me acuerdo. Ah, es el piro, ¿no? Es el piro, la piroquinesis, ¿no? ¿Landor? Lo sé. Esa gente es un elito. Esa gente es un sueño. ¿Esta gente es un sueño? ¿Esta gente es muy pronto? ¿Esta gente es un sueño? ¿Esta gente es un sueño? Ah, sí. ¡Esta gente es un sueño y yo! Me dejé que decirte que eso también sea un sueño. ¿Este gente es un sueño? ¿Esta gente es un sueño y una goza? ¿De acuerdo? Se habla mas, sobre todo. Pero... La familia... De una manera buena. ¿Es verdad? ¿De acuerdo? ¿Esta gente es una buena mujer, ¿no? ¿Esta gente es una buena mujer? Es verdad. ... Lo que sea esta gente es una buena. Bueno, no se lo supone. ¡Ey! ¡Aquí de tres hermanos! No hablas de chaval, no hablas. ¡Vamos a Kikuchiwa! ¡Aquí! ¡No, no, Yuito! ¡Aquí! ¡Yuito Nagi! ¡Nagiri! ¡Te agradezco! ¡Es un saludo, Yuito! ¡Que elu! ¡Eheh! ¡Eheh! Este es el que le da mente Sobre el sesgo Vale, nos van a enseñar que ese es el sesgo Vale Es porque soy el hijo del jefe Que es lo que vimos en la demo, ¿no? Lo de poder usar los... Lo de comunicarnos con el equipo y usar los poderes o algo así Es una orden, no tienes elección Pues entonces... Un momento ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, vamos con nuestra amiga A ver, el mapa es para viajar a otra ubicación Las ubicaciones pueden ser limitadas En función del progreso de la historia No puedes viajar durante el combate Entiendo que estéis harto de oírlo Pero no olvides que ahora eres miembro oficial de la FSA Si actúas por tu cuenta, no solo te pones en peligro a ti Sino también al resto de compañeros No obstante, total, eso es todo No es verdad que respondas Vale, este es el hermano, Kaito Kaito Sumerakis, nuestro hermano Vale, no obstante, has hecho bien Salvando a aquella familia de civiles Si Madre estuviera aquí, se sentiría orgullosa Nos hemos quedado juntos Pero esta vez es la primera vez que te enseñaré mi poder Después de entrenar Qué nervios, estoy deseando trabajar a tu lado Vámonos ¡Este es el hermano! Vámonos ¡Vámonos ¡Vámonos ! ¡Vámonos ¡Vámonos Vámonos ¡Vámonos ! No te transportamos, ¿no? Porque no... Aquí no hay nada que ver. Kikuchiba, kikuchiba. Vamos para allá. Distinto comercial. Sí. ¿Sí? Ah, le he dado, no. Muy bien. Creo que esto es la memo. Sí, esto es la demo. No sabemos dónde se los lleven para calcular las pagas. Si me está dando cuenta, no sé si siempre lo sé. Eso es lo que es que es lo 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 que es. Sí. Es que. Mádao, Wataru. Wataru, ¿no? No lo sé, pero... Wataru es la operadora de Inglaterra. Nosotros le podemos pedir foros. Para mi habilidad, voy a dar 500 kilómetros a la parte superior de la telepacía del sistema. Sin embargo, voy a entrar en el grupo. Voy a abrir el porto personal. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, hemos venido por aquí, ¿verdad? Vale, van interactuando con el personaje, ¿no? Con el personaje, con el jugador ¡Hombre, tú! ¡Hombre, you! Este no estaba en la demo Vale, por cierto, es verdad, teníamos cosas que podíamos poner Teníamos objetos, equipo, equipo en este No podemos poner en un segundo Defensa, poder Salud, por ejemplo Mapa cerebral Tenemos ya el personaje, ¿tenemos alguno? No, no tenemos ningún PC Ok Vale, estos son los As Nivel 1 Combo de arma primera Nivel 2 Visión protectora Corriente farmígera Visión combinada Recuperación del Sars Visión al salto Sars prolongado Antiquimadura Mejora la PIC Lanza llamas Ok Otra cosa Sé que te pedí que no hiciese caso a lo que Pensas en los demás Que hay mucha gente que desconsidera que discrimina a los que no han sido reclutados No les preste este desatención Como fueron seleccionados a través del control nacional de salud y la evaluación de poder Se creen en la flor innata de las FSA Quienes dicen esas cosas son de lo más vulgar Así es Eso no cambia el hecho de que haya gente con poderes increíbles entre los voluntarios y los adultos No hace falta ponerte siempre un peldaño por debajo Sí, lo entiendo Gracias comandante Pienso tomármelo en serio Bueno, como no recibía hormonas de retraso de crecimiento hasta esta edad Podéis disfrutar de este hombre tan capaz y encantador Estáis de suerte Ok 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 Mantén pulsado el LED Para consumir la barra de Poku y atacar elementos especiales O sea, cadillo izquierdo Tras alcanzar al enemigo introduce los comandos Ok, vale Toma esto, bien Toma Bien, bien Bien, bien A ver si me voy haciendo bien a los controles A ver si me voy haciendo bien a los... Vale Ahí detrás hay un objeto ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Cómo podemos entrar ahí? Se entrará desde otro lado, ¿no? Aquí no hay nada Por aquí hemos venido Vale No sé cómo podemos entrar ahí Porque aquí no hay ninguna verja sin... ¿Por aquí? No Jalea ligera Ah No sé Sería desde arriba igual No tiene bien... Hostia, ¿y esto? ¿Qué ciudad... ¿Qué es esto más raro, no? ¿Eso es normal? Eso es un lugar increíble. Hay una ciudad de arriba y abajo de arriba. Parece que era el VR de los niños. Aquí era el centro de la ciudad de Togetsu. Pero antes de llegar a la ciudad de Togetsu, la ciudad de Togetsu. Esa es una ciudad de Togetsu. Es una ciudad de Togetsu, ¿no? Es un poco... Es una ciudad de Togetsu. Vale, ¿estás decir algo con la Togetsu? El Cagero era un padre de Togetsu y era un padre de Togetsu. ¿Es un padre que era un padre de Togetsu? ¿Es un padre de Togetsu? No olvides que no olvides que la gente no esté aquí. Perdona. No, no lo he visto. No se preocupe. Cuervos Cuervos Capitán Es decir A los periodistas La prensa Los efectores de visiones De la ciudad Deben estar rotos Son bonitos Pero no es mal rollo De la ciudad Vale, tiene que haber una Una forma, una habilidad que nos permita Hacer un dash en el aire No podemos hacer dash en el aire aún Zona en obras, nivel superior Joder, tío A mí me tengo que adaptar, ¿vale? A unos contadores Tío, justo le he dado al gatillo para... Tío, hasta las plantas son putos No puede ser, hasta las plantas son... ¿Son digitales? Nos están engañando fijo, chaval Nos están engañando fijo En torno de no sé qué ¿Qué pasa? ¿Hanami-chan es un Día? ¿Es un Día? ¿Es un Día? ¿Es un Día? ¿Es un Día que nos ayude al caer? ¿Es un Día que nos ayude a dejar el mundo? No he enterado El problema de a veces Cuando hablan Si estás en combate Es que no te enteras de nada Aquí salió otro caballo ¿Verdad? Aquí creo que salió Otra cabra de esta No, no era aquí Donde salió otra cabra Creo que en la cabra En la demo salió otra cabra Háblame cuando No puedo leer la mente No te preocupes No puede leer la mente O sea, simplemente puede Comunicarse, ¿no? Desde la distancia Pero no puede Vale Normo Bastilla Será que hace más daño, ¿no? Durante un tiempo Haces más daño En torno de Kikuchi Villa No sé qué quejones es eso Vale, hay que subir Al ascensor Hemos subido de nivel Que no me he enterado ¿Tenemos cuatro PCs? ¿Cómo es posible Que tengamos cuatro PCs? Vale, tenemos cuatro Podemos Aumentar la capacidad de complementos Creo que voy a vender este Bueno, creo que voy a vender este Este seguro A ver A corte el tiempo A corte el tiempo de recarga Tras un Tras 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 usar un objeto ¿Ok? Tras reducir la barra de colisión Del enemigo Hacer aumentar la experiencia De golpear a los enemigos incapacitados O sea ¿Hay enemigos que tienen como una barra O algo así? Ah, vale No, la barra de combo ¿Es eso? O no entiendo muy bien No entiendo muy bien esto No lo entiendo muy bien Tras reducir la barra De colisión del enemigo a cero Aumenta La experiencia Al golpeador Al golpear a los enemigos incapacitados Nos quedan tres puntos Podemos aprender Este Voy a aprender este Y este Poder atacar después de hacer una finta perfecta No me suena ¿Estaba Nagi en la demo? No me suena en la demo Igual me estoy equivocando Pero no me suena Que estuviese en la demo Este tal Nagi Igual me equivoco Pero no me suena Aquí en la demo Por ejemplo Tienes Un compañero Que te permite Transpasar Transpasar las verjas Tienes un enemigo Un compañero Que tiene un poder Que te permite Traspasar las verjas Así No tiene nada Es que tampoco No tiene nada Campo de fuerza Ah es verdad Podemos tener un segundo Me puedo Me puedo equipar Más de uno No, no Si no tengo Si no Nada Es de la que hemos Confado para tener Para poder tener dos Nos ponemos Más vida Por ejemplo O más defensa Son cinco más De defensa Aumenta muy poco La defensa Con una barrera Invisible Aumenta muy poco La salud 80 de salud 5 de defensa No lo sé La verdad No lo sé Vamos a guardarlo ¿Qué hora es? Aquí está el primer jefe Primer boss El boss El boss era igual ¿No? El diseño Los alters supremos Son alters Que han matado A miembros De la FSA Si es igual Si es el mismo No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Hanabi Ok 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 ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! ¡Le he dado la B, tío! ¡Ay, Dios! ¡Intento esquivarlo, coño! ¡Ay, de verdad! ¡Que no puedes esquivar en cualquier momento, tío! Estaba en el aire, ¿habéis visto? Al provocar bastante daño... ¿Eh? Al provocar bastante daño de aceites, infringe el estado veleoso. Puedes perder el equilibrio y no podrás usar B. Ah, vale, voy a esquivar. Ah, ¿es por eso por lo que no puedo esquivar? Por lo que... ¡Tío, quiere ir a la B, tío! ¡Quiere ir a la B, tío! ¡Quiere ir a la puta B, tío! ¡Ay, de verdad, eh! ¡Quiere ir a la B, hostia! ¡Ostras, tío! ¡Ahí le doy otra vez a la B! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ay dios de verdad que esquivado tío le he dado la B tío le he dado la B tío ahí no ahí no le he dado toma 3600 toma que mierda tío que mierda a mí me da porque ha habido varios ataques que le he dado la B pero no los he esquivado no sé no, no los he esquivado el jefe, ¿no? este es el jefe, ¿no? oye, pues dos novatos no he podido aguantar contra una cosa de estas supremas ¿no? ¿no? Ahora es más morboso también Porque al ser Lo más interesante Porque al ser el hijo del dueño de la empresa ¿Qué pasa? No, 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 no. Esto aquí por ejemplo en la demo tienes a cuatro personajes Hombre si se televisa y todo No, 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 no. Y esta es de arriba De sus superiores Vale, entiendo que... ¿Qué pasa? ¿Por qué es más vayas que se comportan como un kero, tío? Subí de nivel 5, por el culo te la... ¡Cárate, gafotas! Oye, yo prefiero a la profesora en vez de al profesor, tío. Me quedo con la waifu, chaval. Podemos cambiar de profesor. ¿Se acaba de poner sonrojada? ¿Se acaba de sonrojar? ¿Se acaba de sonrojar? ¿Se acaba de sonrojar? Tele Himuka. Entonces está en mosca porque al tío, a Nagi, le gusta la chica y a nuestra amiga le gustamos nosotros. Y aquí está la waifu esta. ¿Se acaba de estar con la profesora? Pero no, me quedo con las profesora. Antes de estar con las profesoras. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? ¿Vamos a ir al profesor? Vamos a ir al profesor. ¿Eso es mi profesora? ¿Eso es? No... ¿Eso es? Me refiero a antes, idiota. Norma la gemela. Ay, Dios, ¿eres retrasada? ¿Alguien parecida a ti, tonta? Ay, Dios, que también tú también. Entre uno que no sabe explicarse muy bien y esta que tampoco parece muy lista. Está claro que dos tontos no hacen un listo. El amigo va a morir. Lo estoy viendo, va a morir. ¿Haced informes de batalla detallados para que no os pueda gestionar? No puedo subestimarte aunque seas tú. Yo soy tu mejor amigo, no me puedo creer que no me lo contaras. ¿De qué me estás hablando? Venga, ya me refiero a Hanabi. Dices que os conocéis desde pequeños o algo así, pero ya sé qué rayos traéis. Vais en serio, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Te importaría quitarte del protector y hacerme la visita guiada? Nos conocemos desde hace mucho y no creo haberme lo planteado nunca y seguro que Hanabi piensa igual. Claro que sí. Me puse curiosidad saber qué pensará Hanabi. En fin, es como que ya está bien por hoy. A ella sí le gustamos, seguro. Si no, por eso es la reacción de antes, ¿sabes? Vale, estamos aquí. ¿Dónde cojones aquí? Aquí a tomar por el culo. ¿Es por aquí? ¡Hala! Todo para afuera, venga, todo. Dios, todo. Todo, todo, todo. ¿Caguero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es caguero? Los nombres, tío Puedo ver personajes Caguero Vale, este es el adulto Yakumo Museragi Yakumo Museragi es el Es el fundador Hace dos mil años no sé qué han dicho ¿Sabéis? El fundador de la FSA O yo qué cojones de hace ya un porrón de años Este es nuestro Hermano Este es nuestro padre Este es nuestro instructor Estos dos son Pros, digamos ¿Es aquí? No, no, aquí no es, cojones Aquí no es, idiota Uh Estamos en Francia Era Torre Eiffel Nah, es mentira, eh Estamos en Japón y es la No sé No sé cómo se llamará No sé cómo se llama la Torre Eiffel Que hay en Japón ¿En Japón hay una Torre Eiffel? Una imitación, ¿no? Caren Traverse Caren Traverse Caren Traverse Sí Sí Caren Traverse No parece que sea por mi hermano No hay nada, muchas gracias por ver el video No es un número que sea por Cageroa ¿Es un poco de luchado? Ahora te quedaste en el mapa para el Picochiba ¿El Picochiba? ¿Le deleted? Casi por la parte del Picochiba ¡Es una para caer y coger! ¿Picochiba? ¿Qué? A echar una partida Que jugué a Leo of Legends El pretende Kodama ha enviado una solicitud de ayuda Vamos solos Mizugawa, ¿quién es? ¿Es este? Es Watan ¿Momento? ¿Quién es el que ha dicho? Es un nombre muy largo ¿Quién ha sido? Para arriba Tenemos que ir Aquí Son en obras Si puede contemplar todo el distrito De desarrollo desde un punto elevado Que se encuentra en el distrito Distrito de Mizugawa El proyecto de una capital fantasma ¿Otra vez? O sea, ¿os basta todavía la U? Un ataque que destroza un punto del enemigo Y derrota de un golpe Reduce la barra de colisión del enemigo Ah, mira, esto es lo que dice en los puntos de talentos Esto es lo que dice una habilidad en el punto de talento Reduce la barra de colisión del enemigo Situada abajo de la barra de salud Y aparecerá un icono Al verlo, pulse el D para ejecutar una colisión cerebral Se puede reducir enormemente la barra de colisión Con ataques adicionales rápidos Y ataques adicionales de psicoquinesis La rapidez es esencial ya que va a hablar Además, a los enemigos incapacitados Con barras de colisión Agotadas solo se les puede derrotar Con una colisión cerebral Los enemigos a los que derrotes Con colisión cerebral Siempre soltarán objetos Esto mola Esto mola, tío Está guapísimo Está muy guapo, tío En la secuencia está guapísima Ecología Alter A Está guapísima, en serio Está guapísima, tío 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 Vale ¡Oy! ¿Por qué ahora no ha hecho falta? ¿Por qué ahora no ha hecho falta que les hiciese el... Por cierto, este es un pequeño, ¿eh? Este camino es muy pequeño, ¿eh? Es demasiado pequeño, ¿eh? Pero bueno A ver que vea el mapa, ¿cómo grande es esto? Buah, esto es gente de cojones, ¿no? Le leyendo punto de datos ¿Hay un punto de datos? ¿Dónde? Ah, lo he cogido ya, ¿no? Bueno, voy a perfilar Voy a perfilar esto El escenario Ah... Ah, no, 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 no Vamos por aquí Ay, Dios, cabrón, tío No me jodas No impida así donde quiera, tío ¿Hay bichos aquí en medio o qué? No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Voy a volverme más fuerte ¡Moto, moto! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Puta cabra de los cojones! ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué me! Hay ciertos momentos en los que no puedes esquivar Hay ciertos momentos en los que no puedes esquivar Vale, entonces Ahí no hay nada Vale, aquí tampoco Podemos enterar, ¿no? Vale, no, no hay nada por aquí Vamos ¡Va, va, va! ¡Vamos! Uh, espérate que se la pone que ir Entorno Jalea no sé qué Y más entorno Esto no podemos cogerlo Si es jalea ligera no podremos A elixir Oye, ¿tú vendes algo Que sea nuevo? ¿Qué cojones te pasa, tío? Que vendes todo el rato la misma mierda ¡Vendí lo mismo todo el puto rato, tío! ¿Qué pasa? Esta es nuestra superior Genma Garrison Dios, cuántos personajes, tío Me va a volar la cabeza con los nombres Ah, esta tía la tienes en la demo La IP velocidad va a ponerse detrás Creo Igual me estoy equivocando No me hagáis caso Que tiene como orejas de conejo, ¿no? Tiene como orejas de conejo, ¿no? Hacen lo que tiene Tienen derecho, ¿sabes? Ah, lo ha roto Dirá que ha sido sin querer, ¿no? Ajá, sí Que hacían falta para luchar Hombre, está bien, mira Para tener objetos que... A tomar prestada la IP velocidad Será capaz de moverte a gran velocidad Como si el tiempo se ralentizara Usa este poder para luchar contra enemigos rápidos O que quieras eliminar rápidamente Se añadirá defectos adicionales A medida que aumentes Te bien que lo conarás Que guapo, Dios, en serio Oye No puedo atacarle, ¿no? Hasta que... Hasta que se rellene, ¿no? Hasta que se rellene la... Oye, ¿qué hace la...? Ya, ya, pero... Ahora Algunos alters tienes... Algunos alters tienes corazas que protegen sus puntos débiles Si das con un alters así Tendrás que romperle la corazas para descubrir su punto débil Y poder tratar de atacar su punto débil Blablabla Si te más prestada la esclerokinesis Endurecerás todo tu cuerpo Y los ataques de enemigos no tendrán efecto La duración se reduce cada... Hombre Pues vamos allá Sonidos Ya, 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 ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ ¿El alter supremo te lo que hagas en la demo? De hecho Hablar La guarida es como una base secreta Que emoción, pasa la cosa que dejo aquí Algunas de mis cosas Episodio de vínculo Que guapa la espada que tiene el protagonista Si se conoce mi vida Yo no lo sé Eso es Venga, hubo tiempo que a+, Afortunado que era un trombone Un trombone Un trombone Un trombone Un trombone Si lo que me dijeron No hay una Fukuda muy cierta Que no es un trombone ¿Como no es como un trombone ¿Como? Pues, he decidido Se termsa Después de ir a la noche Y por otra vez dejar reunir Y si se ve Un trombone Que quede Ya Bueno ¿Qué edad tienen? 16, 17 años Tendrán Y en medio del clave Van a atacarnos unos Altas, ¿no? ¿Qué pasa si tú buscaban a esc turquíbao? ¿Qué pasa si tú buscabo como el churro? Es que, cuando yo estaba en la escuela, Iao, king, y el jugo de incompetentes, ¿cambio de amigas? De acuerdo con nosotros. ¿Entendó que si uno de los autores y el artista o el Staffordiales, te parecen algo que te parecen en todo momento? Bueno, cuando me buscaban su trabajo es lo mismo. No, 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 ni siquiera. ¿Y qué ha hecho con la escuela? ¿Están bien con los hermanos y la abuela? Sí, me encantan. Me encantan. Me encantan de ver el video de la semana. Ah, pero no me encantan. No, no me encantan. Yo no me encantaba, pero no me olvidaba. 2 años es un montón de tiempo, tío. ¿Hanabia? ¿Hanabia? Casane es la de pelo blanco, ¿verdad? Porque quiere saber si te gusta Quiere saber si te gusta ¿Eres un poco de tiempo que te cuesta? 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 Bueno, seguro que... ...de la persona que se cuesta... ¿Eso... ...¿Qué significa? ¿Qué tal si te cuesta? Vaya Igual es un clono ¿Qué cojones es esa, veis? Algo así Porque, o es la misma, o es un clon, o yo que cojones O algo así La FSA, el acrónimo, lo han dicho ya Está traducido a español, el acrónimo Si, dejémoslo Por lo más que era siempre los personajes Pues suelen ser retrasados mentales Suelen poner a los personajes masculinos Como retrasados, como tontos perdiós Siempre se le nota muchísimo A los personajes femeninos Como ligan con ellos Y el personaje masculino No ve las indirectas, no las nota ni nada E explain Dime que se ha 17 ¡No me veis! ¿Qué pasa? Y cuando veis ¿Bueno, ¿verdad? No Si, no ¿Pero, no ¿de qué pasa nada? ¿Se lo continues o solucionamento, ¿�� no vienen, no? ¿ encryption ¿Pero pensarlo en esto? ¿So Radio? ¿Pero ir presentado adelante? ¿ встречées ¿Bueno? Seriamente ¡Eheh! Para subir el nivel de habilidades, sí, por mi, perfecto. Hanabi, 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 Hanabi. Me gusta que hay un protagonista, claro, ¿sabéis? Me gusta que hay un protagonista en el juego. Pero, en el momento de que no cambiara, no me gusta. ¿Has alcanzado el nivel 2 del vínculo con Hanabi? ¡Dios! Con la SS activo, mantén el aire en el aire para crear una corriente farmígera e infligir daño en un área grande. Elimina el restado de quemado y te hace inmune a él mientras está activo. En la base de espera, las escenas con aliados se llaman episodios de vínculo y pueden aparecer en función de cómo avance la historia principal. De cómo avances. Hay dos modos de comenzar un episodio de vínculo. Habla con tu aliado en la guardia y selecciona episodio de vínculo. Contesta un mensaje cerebral de un aliado. Mensaje cerebral es... Potencia el vínculo de tus aliados progresando en los episodios total, tras la fase 2. Así, vuestro nivel de vínculo aumentará cuando hables con ellos en la guarida. Dándoles regalos. ¿Y cómo cojones si les dan regalos? Así, vuestro nivel total. Según aumento del nivel de vínculo, se añaden efectos al SAS y tus aliados realizan acciones de apoyo como curarte o revivirte más a menudo. ¿Qué tal? Tienda. ¿Vendes regalos? Ahora puedes intercambiar objetos. Se han añadido productos nuevos. ¡Mil puto muerto! ¡Tres mil! ¡Estás borracho! ¡Dios! Ah, vale. Son regalos. Estos son regalos. Vale, estos son regalos. Vale, un momento. Estos son los mensajes. Me alegro de que haber podido hablar contigo. Que alivio ver si nos vamos por ahí al desconectar un día. Sí, lo prometo. Sé que te gusta esforzarte por encima de tus posibilidades. Tama, nada más. Como siempre, Lluito, gracias. Y te ronda el cubrocabezas y me puedes contar. Me alegra que estamos en el mismo equipo. ¿Es esto los mensajes cerebrales? ¿Son estos? Sí, mensajes cerebrales. Mira, lo pone ahí. Mensajes cerebrales. ¿Son los cuervos como encargado de relaciones públicas? Sé que es un trabajo. Ah, verdad. No, mentira. Aparece un alter supremo extremadamente peligroso en Kikuchiba. Pero una vez más, la guardia de Escarlata habla. El soldado de Lluito Sumeraki ya ha acaparado todas las miradas. Un logro notable para ser su primera batalla. Esperemos grandes cosas de este nuevo miembro de la guardia de Escarlata. Vale. Pues nada más interesante, la verdad. ¿Podemos guardarlo? ¿Has visto mi otro mensaje? Por si acaso, no te voy a dejar dinero. ¿Qué? Sí, ¿eh? ¿Has visto mi otro mensaje? Por si acaso, no te voy a dejar dinero. Sí, es porque soy aire. ¿Qué cojones? ¿Qué? No sé a qué cojones se refiere. Pues nada, aquí lo vamos a dejar, gente. Mañana seguimos. Mañana seguimos. ¿Cómo se sale aquí? No, 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 no. A ver, al título. Pues mañana seguimos. Mañana por la mañana, en principio, voy a hacer directo mañana por la mañana. No sé cuándo empezaré. Si suele a las 9 o las 10. Vale, esto se lo pene. Y, pero bueno, en cualquier caso, ya avisaré por Twitter o seguidme para que os llegue una notificación. Rica, rica. Eso. Nos vemos mañana. Gracias por pasaros. Que tengáis un buen día. Y hasta mañana. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.